Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Actualmente resido en Leticia, Amazonas, y quiero contarles que hoy desde este majestuoso cementerio estoy extrayendo materiales para todos ustedes. Los materiales que estoy necesitando para sus trabajos. Estoy extrayendo todo lo que estoy necesitando para sus trabajos, para que ustedes tengan verdaderos resultados en sus trabajos. Yo aquí no me ando con maricadas ni con cuentos pendejos. De verdad que aquí hay una persona que sabe. Y que de verdad les va a ayudar a cambiar su vida para siempre, desde ese momento en que me contacten. Porque aquí está la solución. Aquí está la solución para ese amarre de amor, para ese pacto. Esta es la solución para ese trabajo que usted está necesitando. Desde aquí, desde este hermoso cementerio, extrayendo todos los materiales que ustedes están necesitando. Porque ya es hora de que usted cambie su vida para siempre. Ya es hora de que usted me contacte y no se ande con maricadas, no se deje estafar, no se deje robar. Esa gente que está aprovechándose de su situación económica, de su situación sentimental, que se está aprovechando de su necesidad sentimental. Ya es hora de que usted pare esa situación, no pierda más dinero. Contácteme y encuentre los resultados reales. Chao, chao. Chao. Chao.